El alma de tu hija Monserrat para tu muerte. A los 27 años de edad, Monserrat Bernal Alegría era madre de cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, el mayor de 10 años y la menor de tres. Se enamoró joven. A los 16 años, la inocencia de su primer amor dio frutos y la convertiría tempranamente en madre, de niña madre y de madre esposa. Era originario de Caputitlán, una delegación de la capital mexiquense donde la desigualdad social es una constante. Durante años, Monserrat se dedicó a cuidar de sus hijos, mientras su esposo, tres años mayor que él, trabajaba como chofer de autobús de pasajeros que circulaba en el Valle de Toluca. Los pleitos iniciaron temprano en su vida. La violencia se gestó en su matrimonio cuando sus hijos eran pequeños. Y dice ella, no, pero es que yo ya estoy decidida a dejarlo, ya me aguanté, no es la primera vez, son varias veces y ya no quiero, ya no quiero esta vida. Hoy Monserrat está muerta. El pasado primero de julio fue hallada en el interior del autobús en que su esposo trabajaba. El certificado de defunción señala que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica y un golpe en la cabeza. Entramos al CEMEFO, nos bajamos, entramos al CEMEFO, llevaba yo la foto de su boda. Entonces le dijimos a, estaba la doctora, licenciada, no sé qué sea. Le empezamos, le preguntamos, íbamos a preguntar por una muchacha que desde el martes estaba desaparecida. Y dice, trae algo, una foto, algo de ella y le di la foto. Y se vio con el médico que estaba sentado. Hicieron así. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició con la carpeta de investigación 2419705031314 en la Fiscalía Especializada de Homicidios por este delito. Sus familiares aseguran que el autor del asesinato es su esposo. En caso de comprobarse, el homicidio se tipificaría como feminicidio, lo que aumentaría la pena que se le impondría. Al parecer, Montserrat iba a dejar a su esposo por las constantes agresiones psicológicas y físicas que sufría desde el inicio de su matrimonio. Darle la última oportunidad a su matrimonio fue lo último que Montserrat hizo en vida. Tres días después apareció muerta dentro de un autobús. Pues según el CEMEFO dice que la encontraron el día lunes a las 8 de la mañana. De acuerdo con la carpeta de investigación, su esposo tiene orden de presentación para esclarecer los hechos. Hoy nadie sabe de su paradero. No ha tenido contacto alguno con sus hijos, que se encuentran con sus abuelos maternos. Prácticamente, desapareció. Santa María, Madre de Dios, toda señora, por el mundo, por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santa.